Traficando mis temas como droga en contrabando La gente lo consume mientras lo está cabeceando Andamos con los originales, los que están comandando Mientras oyen lo que es mi libreta Yo estoy redactando, partiendo la base Y esas caretas con disfraces, subiéndole el level Fase por fase, disculpa que me pase Pero no hay nada para que me atrase El que persevera alcanza y esa es la frase Empecé con un freestyle y ahora me voy para la music Pronto dejaré la pistola, ya no será útil Tengo fe en lo que hago y el talento habla por sí Solo que yo la vivo y no lo hago por decir La movie me la vivo, nega mientras lo estás viendo El humo de la creepy consumiendo La mente trabajando y a la domingo Un bloc me está enrolando, estamos haciendo noticias De si en todos se están hablando Cantando de mi vida en el rap 24-7 activo Con mi clan Motherfucker yeah Motherfucker yeah Cantando de mi vida en el rap Activo en la 112 Tú sabes la que hay Motherfucker yeah Motherfucker yeah Kill K It's all about the music How you express it It could be a gift It could be a curse It depends How you use your pen It depends If you wanna win I take a biggest hit Blow it in the wind I feel that's the only way to get rid of my sins I see all the demons are looking with a grin It depends on the wind But I tell it now man fuck out of here You can't stop me This is my career Ain't no days bro man You know the end is near Have no fear Componiendo música Haciendo melodía Gracias a la música Ya no hago fechoría Hace muchos años Yo se hacía de la mía Gracias a la música Refugio y salida Lo estrictamos aquí Repartimos En el beat tengo mi suite Y prendimos Le caímos La jodimos Montamos juguindo Y a la calle no fuimos Mujer mía Que el sentimiento varía No se despega Aunque mi alma sea fría Salgo de la monotonía Y si estoy cabrero Te puede quitar la vida Al contrario También darte alegría Una melodía Y tu mujer se confía La hago mía Incremento sintonía Todos haters El saco de la vía No, 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 no No la cojas juego Para esta pendejada Hay que tener corazón Es un sentimiento No un ego En la selva Aguanta la presión Algo strict Tamo aquí Repartimos En el beat Tengo mi suite Y prendimos Le caímos La jodimos Montamos juguindo Y a la calle Nos fuimos Mantando de mi vida En el rap 24-7 Activo Con mi clan Motherfucking yeah 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 The music Crazy lady Mi respeto a la música Bendecido y reconocido El rap El rap El rap En la casa Yeah 11-2 El verdadero sello With the vibe Smurta syndrome on that beat Ecuador Boy, you kill, nigga EQUA 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 EQUA